Cumplir con los propósitos que tiene este Consejo de generar, de aportar propuestas para las políticas públicas y para impulsar el desarrollo rural. Este Consejo se ha reunido en muchas ocasiones conforme lo extravece la ley y en muchas ocasiones usted nos ha acompañado. Esta es en un momento muy especial por las razones que comentaba, pero además es especial porque usted nos ratifica su interés de atención a las organizaciones, de atención al campo y de su compromiso por trabajar en comunicación, en contacto y en armonía con las organizaciones sociales. El propósito del Consejo es a fin de cuentas impulsar la productividad del campo para mejorar ingresos de las familias productoras y con ello también mejorar sus condiciones de vida. Ese es el propósito del Plan Estatal de Desarrollo y ese es el propósito de su gobierno y es el propósito de las organizaciones que confluyen en este Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Por eso, gobernador, nos es muy honroso, como lo pidieron algunos compañeros que lo hiciera, darles las gracias por su atención de invitación, donde habremos de trabajar y sobre todo expresarles su reconocimiento por su compromiso permanente con el campo y por su atención permanente por estar en contacto y dialogar con las organizaciones de productores. Muchas gracias y bienvenidos, señor gobernador.